hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo bastante corto que se trata sobre el top 12 esmaltes y pues en las chicas del signo de libra este signo que es un signo de aire y que comprende del 23 de septiembre al 22 de octubre recuerden que estos esmaltes o estos colores que les menciono son colores ideales que atraen buena suerte no quiere decir que sean sus colores favoritos y pues de igual manera pues es solamente entretenimiento hermosuras y pues miren los colores que les van bien y que les atraen suerte a las chicas de libra son los rosas claros los rosas muy tenues también los azulitos azul claro no azul es este dark y también alguno que otro color verdecito verdecitos acuosos verdecitos mentitas y pues miren las dos opciones que les traigo pues son sencillas son esmaltes súper económicos ya les iré hablando de ellos y pues también si ustedes tienen algún esmalte en color rosa claro un azul clarito un azul bebé quizás un verde ahí turquesita mentita pues que creen que también va muy bien en lo que es en este top de esmaltes ideales para una chica de libra que es un signo de aire pues déjenmelo saber ahí en los comentarios y pues vamos a comenzar les voy a mostrar el primero porque también los colores violetitas les van muy bien hermosuras y pues este es un rosa con un subtono medio violeta que es de la línea del catálogo de fuller que es de los de color fun y este pues es el tono doll por aquí le marqué porque la etiqueta se me había perdido y pues es el tono doll ahí está es un esmalte brillante no es de los mate y pues con dos capitas queda así está súper precioso que le quedaría muy bien a una chica del signo de libra y después en la segunda opción que les traigo ya les voy a mostrar un color rosa un poquito más bajito este color me encanta es un tono en acarado y miren qué bonito está es un rosa este ahí como lo pueden apreciar tipo unicornio muy muy nacaradito está mega hermoso es el tono 006 y es algodón de azúcar de los de bisú estos esmaltes que también son muy sencillos de encontrar y muy económicos y tercera opción les voy a modificar un poquito y es un color verde que no es tan claro pero está mega hermoso miren qué color verde tan precioso y este es de la línea de los natural de los gel niles que podemos encontrar ahí en las tiendas en los supermercados yo este fíjense ya tiene bastante tiempo conmigo de hecho ahí pueden apreciar me costó 10 pesos hermosuras este yo creo que tiene como seis años conmigo y es el esmalte en gel renata lleva por nombre así renata y también le quedaría muy bien a una chica del signo de libra y pues ahora les voy a compartir un color azul que también guau está mega bonito estos son también de los que tienen ese efecto gel pero miren qué preciosidad es un azul bebé un azul clarito no sé como que se me figura ese es azul que le ponen a las chambritas de los bebés de los niñitos y es el tono ski blue de los de la colección de flor mar jelly look que los encontramos en el catálogo de stan home y después como quinta opción hermosuras les traigo ya un rosa un poquito más subidito de tono pero que también de igual manera está súper precioso es el tono rosa coral y este es de los de la colección de color fun de el catálogo de fuller que también miren qué precioso rosa ay díganme si no les gustó la verdad es que está muy bonito y pues ahí dentro de los violetas un subtono un poquito más intenso que también les iría muy bien a estas chicas de libra y es un color moradito miren precioso es de los jabón pro color in 60 seconds y este es el tono subculture ahí a ver si se aprecia subculture de los que secan súper rapidísimo y con dos capitas también queda así y es que creo que es de los signos que más variedades de colores este tiene déjenme les digo y después otro color verdecito también muy bonito que me súper encanta hermosuras es este miren de la línea de color naturales que ahora ya se cambia a fulgurance y es el tono pistacho es un color verde pistache pero ahí lleva el nombre pistacho y miren qué precioso también me quedaría como un color mint porque parece un color mentita y con dos capitas queda así es un color mega brillante queda muy uniforme no queda parchoso ni nada y déjenme les menciono que es su este pincel me encanta miren su consistencia es muy buena y pues duran bastante no se me han resecado nada este líquido que se ve así solamente pues lo podemos agitar y pues ya se incorpora todo y después un color rosa también mega hermoso de la colección de los color trend miren qué precioso está este que es un rosa con un subtono violeta de hecho se llama pastelito lila y miren qué precioso está tiene ese efecto multicolor también precioso muy brillante y a la vez tiene ese efecto semi mate es que está bien bonito tiene un brillito tiene un brillito pero a la vez tiene un secado mate porque tiene como shimmer encapsulado que lo hace bien coqueto este esmalte los invito a pasar a checar ahí en la cajita de información les voy a dejar el link de vídeos sobre o listas de reproducción de reseñas de esmaltes hermosuras para que vayan a checarlas y pues miren este otro rosa que también está mega bonito es de la línea de flor mar flor mar flor mal no del mal no del bien y este es de tono love dust y pues este si ya tiene también bastante tiempo conmigo hermosuras y pues ahí pueden apreciar el colorcito el rosita mega bonito y después les voy a compartir ahora un color verdecito que también me súper encanta estos son de la línea de marge el finish miren qué bonito está ahí este color me encanta hermosuras es el tono citron y sed a ver si se llega a apreciar citron y sed y miren qué verde tan bonito como un verde manzanita este se me asemeja mucho a ese verde manzana que había de color fun que tenía aroma que de hecho por ahí lo tengo pero este que tristemente se descontinuó está precioso este color y también ya un rosita que pues también quería compartirles miren qué bonito es un rosa mega clarito muy tenue pero precioso y este es el tono creo que es 503 hermosuras y es el pócima de princesa precioso este colorcito también muy bonito este color rosita y ya para terminar les comparto este último que es un color azul que wow igual se me asemeja este a lo que viene siendo este miren pero va un subtono ahí de diferencia si pueden apreciar el de jelly look de flor mar es más claro y este que les estoy compartiendo que es de fuller es un poquito más subidito de tono y este es el tono sumer addict de la colección de los sumer que también ahí les tengo reseñita en el canal para que vayan y chequen el videito y pues así hermosuras estos serían los 12 esmaltes que son ideales ahí se los muestro miren para una chica del signo de libra espero que les haya gustado el videito no olviden dejarme su pulgarcito arriba y si eres un esmalto adicta o eres nueva por aquí te invito a que cheques ahí en la cajita de información les voy a dejar el link de la lista de reproducción de algunos donde pues pueden ir y checar y ahí van a encontrar varios videos en esa lista de reproducción no los llevará directamente al video sino que van a abrir la lista y ahí en la lista les va a aparecer una gran cantidad de videos porque como pueden apreciar trato de mantenerme sumamente activa así que pues aquí encontrarán de todo un poco y si no se han suscrito pues háganlo hermosura es totalmente gratis no les va a costar nada más que mover el dedito y ponerle ahí donde dice suscribirse y activar todas las campanitas de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo que como les digo me trato de mantener muy activa así que valórenme, valórenme hermosuras porque no es fácil saco tiempo por ahí, a ver de dónde lo saco pero yo lo saco para compartirles contenido y pues ahora sí me despido les mando un fuerte abrazo, besos, bendiciones, se me cuidan porque de tanto bla 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 se me está quedando la garganta seca así que nos vemos, se me cuida, les mando un fuerte fuerte abrazo bye bye